¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks El día de hoy confis, pues bueno, la verdad es que tenemos una muy buena noticia y es que precisamente en el Raw Company Más adelante, que no sabemos cuándo, porque todavía no han puesto fecha, ni mucho menos han confirmado de cuándo va a salir este nuevo mapa chicos Así es mis queridos confitones, pues resulta que, pues bueno, va a salir lo que es un nuevo mapa Va a ser un mapa que, pues bueno, está basado o supuestamente está basado en algún lugar de Venezuela El cual, pues bueno, la verdad me parece una súper buena noticia, el cual siguen metiendo un poco más de mapas Y, pues bueno, además de que, pues bueno, también hay que tomar en cuenta que está todavía el mapa en trabajo de Dr. Disrespect Así es de que, pues bueno, todavía tenemos lo que es ese mapa Sin embargo, posiblemente, pues bueno, no sé si, no sabemos si a finales de este mes O próximamente el otro mes, etcétera, etcétera Pues bueno, la verdad es que no lo sabemos Pero, pues bueno, va a salir un próximo mapa Así es Y, pues bueno, se van a estar preguntando, Chavidy, ¿cuál es ese maldito mapa? Pues bueno, resulta que ese mapa chicos, pues bueno, precisamente ese mapa lo han publicado en Twitter El mapa lo han publicado en Twitter señores Juntamente, obviamente lo he sacado de ahí, de la, ¿cómo se llama? De la cuenta oficial de Arrow Company en Twitter Entonces, pues bueno, la verdad es de que el mapa está súper, súper genial No sabemos, a ver, no sabemos si realmente vaya a ser de noche O no sabemos si nada más es así como que parte del diseño Literalmente no sabemos nada de eso chicos Así de que, pues bueno, mientras tanto, la pura imagen, nada más de ver la pura imagen señores La verdad es que a mí me encanta muchísimo, sinceramente Me encanta muchísimo, además de que, pues bueno, la verdad es de que si lo llegaran Si lo llegasen a meter de noche, cracks La verdad es que si lo llegasen a meter de noche, la verdad estaría súper, súper genial Algo que también me llamó muchísimo la atención Es de que, pues bueno, ahí en la imagen se ve que tenemos lo que es una tirolina Así es, tenemos lo que es una tirolina que das ya sea bien hacia un campanario de lado a lado Obviamente del lado del mapa al otro lado del mapa Este campanario chicos, siento que se va a armar la maldita revolución Perro, que se va a armar la maldita revolución Venosil Ay, ay, ay Entonces, pues bueno, ahí como pueden ver chicos En la imagen, pues bueno, literalmente En el campanario, pues bueno, aparentemente Te puedes poner ahí arriba Que creo que es perfecta para poder campear con la Phantom Y, pues bueno, obviamente también es perfecta Para poder lanzar unas cuantas lanzapapas Ahí con lo que es el Dami Así es de que, con lo que es el Dima Siempre le cambia el nombre, güey Siempre le cambia el nombre al pinche Dima, güey Pero bueno, en fin La cuestión chicos, es de que el mapa se ve súper genial Se ve muy chulo Y si lo sacan de noche, la verdad es que estaría súper, súper genial La verdad Así es de que, pues bueno Y para que vean que no lo estoy mintiendo ni nada O sea, básicamente Aquí está el Twitter, señores Aquí está el Twitter Donde han publicado Obviamente está traducido al español Obviamente con el autotraductor de Twitter Entonces ahí está traducido lo que es al español Diciendo que, pues bueno Próximamente estarán saliendo lo que es el nuevo mapa No sabemos, le vuelvo a repetir No hay fecha chicos No hay fecha de cuándo va a salir Lo que es este mapa Ok, no hay fecha de cuándo va a salir lo que es el mapa Sin embargo Pues bueno, yo le calculo Digamos No sé, así como que haciendo especulación y todo El tweet como tal El tweet como tal Dice que si ya estamos listos para lo que es La nueva El nuevo mapa Vaya, no está Que si ya estamos listos para detrarte en el corazón de la selva de Venezuela Así de que, pues bueno Dice, estén atentos para más información sobre nuestro nuevo mapa Bloqueo El cual, pues bueno, no sé chicos Pero así conforme Así como dice aquí Así como dice ahí en la imagen Que estemos atentos Y que si ya estamos listos para adentrarnos en el mapa Pues bueno, no sé Igual y mis especulaciones dicen Que posiblemente salga lo más pronto posible Igual y posiblemente salga a finales de septiembre Si no sale a finales de septiembre Pues bueno, adiós Adiós hype Y pues bueno, nada más nos queda esperar Ya sea bien a que salga la nueva Pues el nuevo mapa Posiblemente cuando salga este nuevo mapa Metan Ya sea bien la fase número 2 No lo sabemos Que si tú no lo has visto Pues bueno, te lo dejo aquí arriba En una tarjetita Para que, pues bueno Vayamos a ver Una recapitulación De el segundo De la segunda fase Que se viene para Raw Company Que tampoco tiene fecha Ok Tampoco tiene lo que es fecha chicos Así de que tampoco No se hagan para que Ay sí Ya va a salir Porque el Chavi No, 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 no No hay fecha tampoco Para la fase 2 Así de que Pues bueno señores Hasta aquí voy a dejar Lo que es el videíto Es un videíto demasiado corto Los dejo con el resto De la partidita Que estuvo muy muy buena Estuvo muy recolina Y la verdad Así como estuvo de recolina Creo que también se merece Unos likes recolinos chicos Que ya saben que Ayuda un montonazo Ayuda un montonazo A poder llegar a más gente Que el canal crezca Y que pues bueno Obviamente chicos Haya más people En los malditos directos Cotorreando conmigo Haciéndome preguntas Y hablando de muchos temas Y bueno en fin En fin Así de que Pues bueno Suscríbete al canal Que es totalmente gratis Si es la primera vez Que estás aquí en mi canal Te invito a que te suscribas Y no te pierdas Ninguna información Ni filtración De lo que se va a venir Más adelante En Rogue Company Además de que Pues bueno obviamente Hay algunas guías Ahí por ahí Que pues bueno Te pueden también Servir Ok Así es de que Pues bueno chicos Los dejo con la partidita Espero que la disfruten Pásenla chido Cuídense mucho Vecinos en su melga derecha Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos!